Volver y ofender y se prende el amor Rojo sangre, el aventador A Gorilla Blue huele el interior Y la medusa se enculebre en la 22 Lucha al Nile en mi mano de cazador La pinta completa de Christian Dior Esta noche no quiero un error Hacemos una porno y yo voy a ser el director Contigo no me pongo necio Baby ese toto lo aprecio Porque tú tienes valor Pero muchas solo tienen precio Se te humedeció Cuando te toqué Baby Yeah, yeah Don, 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 don Contigo puedo ser fiel Tú estás en otro nivel Baby Don, 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 don Don, 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 don Don, 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 don Don, 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 don ¿Sabes quién es, baby? Don, 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 don Si quieres jugar con Jordan Ven y caile Te voy a dar el último baile Hay fuego en el 23 La botella actual llega en Viesprey Síguelo, no le vamos A este nivel donde estamos Si mueves el bote Si mueves el bote más te lo anclamos Nadie nos quita el sueño Por eso roncamos Se te humedeció Cuando te toqué Baby Yeah, yeah Don, 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 don Contigo puedo ser fiel Tú estás en otro nivel Baby Don, 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 don El amor no se nos cae Como la tarjeta que no da decline Veinte mil en la monclea Y pedales Sofuelo, bellamín Soy el dios del rap El Odín Yo no uso Luis Butón Sino es con la Supreme Se te mojaron los labios Los de la boca y los de abajo Mami te quiero ver Estoy en Ibiza, bebé Yo te llevo Solo disfruta de la vista Que voy a llevarte Pa' broncearte en la playa nudita Pa' que no tiren fotos imprevistas Y nos vamos viral Y en portada de revistas Se te humedeció Oh, 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 oh